¿Qué onda, banda? Ya llegué a esta parte Y... Vamos a tratar de vencer a Sanjev Y vamos a tratar de trabarlo ¿Sí? El truco es dispararle unos cuantos primero Que sean poquitos No sé cuántos sean exactamente Pero... No es posible trabarlo Ahorita dos veces Vamos a intentar el trabe A ver si nos sale Fueron poquitos No sé Lo que vamos a intentar es... ¿Por dónde viene el chingazo? ¡Vaya grito! El chiste es... Trabarlo no es suficiente Está medio complicado Ahorita ve... Si es posible Nada más tres Ahora sí van a ser todos los que sean posibles Alcanzó a gritar Es el minuto de hoy Es poquito ¡Vaya grito! Jeet es hacerlo gritar como cuatro veces Porque si no te vas a tardar muchísimo acá Ay, Javikensu 1, 2 2, 3, vamos a intentar vencerlo normal. Y lo que va a pasar es que nos va a empezar a mandar esas madres. Y lo que tenemos que hacer es ir trepando por ellas. Ese ataque no lo conocía. Ya casi lo vencíamos. ¡Gracias! Vamos a tratar de trabarlo. ¡Ah no! ¡Ay pinche pico! 1, 2, 3. ¡Ay pinche pico! ¡Ay pinche pico! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Lo vencí! ¡Lo vencí! ¡Lo vencí! ¡Lo vencí de nuevo! ¡Lo vencí nada más! ¡Lo vencí de nuevo! Y esta vez lo vencí normal sin glitch ni nada. Y ahora en esta parte de Megaman, si. Este. Van siete minutos. Creo que sí les alcanzo a enseñar. Si. Llegas aquí. Esos bloques suben y bajan. Como. En. Megaman X2. Me parece. Esto sube y baja. Y. Así te la llevas. Y grabas. Y lo que hay que hacer aquí es. Este movimiento. ¡Hijo de puta! Ese wey no debería de salir. Pero es épico eso. Es realmente extraño que te salga ese cabrón. Hasta acá. Ahorita lo ven. En la grabación anterior en la que no salió. Les ponía que Esa canción me gusta mucho Que de hecho la tengo De tono en el En el celular Y Aquí es el truco de los invisibles Y ya vieron de donde salió ese güey Y llegas aquí Hasta aquí es donde nos quedamos Bueno Además de que hicimos esta parte De entrar y conseguir el objeto Pero ya tenemos así que Ya estamos libres Terminamos con este video Muchísimas gracias Y Chao